Con la seña Valeria y con... Amaralina. Y... Pía. De la Escuela Falucho de Sarmiento y ellos están trabajando ESI y... Nada, quiero que me comentes de qué se trata el proyecto. Bueno, bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la visita. Nuestro proyecto es A las Cosas por su nombre. Sí, son alumnos de segundo grado que venimos trabajando durante todo el año. La importancia de hablar de ESI y no tener ese tabú que teníamos en otros tiempos. Es saber que hablar de ESI, de educación sexual integral, no es tan solo hablar del cuerpo, sino de sus derechos, de sus emociones, de poder contar cómo se sienten, ¿sí? De cómo cuidarse, del respeto a la otra persona. Así que, bueno, hemos trabajado y hemos realizado varias actividades, como podrán observar, de todo lo que ellos han venido desarrollando y trabajando con las familias y con otros grados, ¿sí? Hablar de ESI, del cuidado de su cuerpo, pero siempre teniendo presente lo que son sus emociones, el respeto por el otro, ¿sí? Y con la armonía y la no discriminación, que es nuestro lema, ¿sí? Bueno, Amaralina, contame sobre, contame cómo te has sentido vos con este proyecto. Bien. Bien. Y bueno, contame qué actividades han hecho. Hemos hecho los rompecabezas, hemos estado en la... que los hombres pueden jugar con juguetes de nenas, con muñecas, y que las mujeres pueden jugar con autitos. Bien. Y además, bueno, que han hablado sobre lo que es respetar su cuerpo. ¿Qué les han hecho con vos? Si no, hablamos con la senya directamente. ¿Cómo? Si no, hablamos con vos. Sí, dime. No, con... ¿Cómo han hablado del tema del respeto sobre su cuerpo y sobre el respeto que tienen que tener los demás con ellos? Bien. Ellos primero han reconocido sus partes del cuerpo, ¿sí? Sí, sabiendo cuáles son las partes del hombre y de la mujer y sus partes íntimas, cómo cuidarlas, cómo respetarlas, para partir del respeto con ellos y el respeto con el otro, ¿sí? Bueno, y ahí poder cumplir, saber la función de cada una de las partes, la necesidad de cuidarlas y protegerlas, el no tener secreto, el buscar una persona adulta que pueda contarles lo que les sucede. Sí, por eso siempre decimos que hablar de eso no es tan solo un cuerpo, sino sus omisiones, cómo se sienten, la necesidad de hablar con el otro, el no sentirse discriminado, todo eso es lo que abarca ESI y bueno, y así aprender ellos mismos a poderse cuidar y también a cuidar al otro. Bien, y contame bien, bien.